... Pues nos encontramos en pleno centro de esta concentración por la vida y entre toda la multitud, como no, pues un año más con Benigno Blanco. Don Benigno Blanco, muchísimas gracias por hablar para Radio María, muy bienvenido de nuevo, un año más aquí concentrados para defender la vida. No me des las gracias porque yo soy de Radio María de Plantilla, casi, vamos. Efectivamente, un año más. Yo creo que es muy satisfactorio ver cómo va adquiriendo ya carácter de tradición esta cita en el sábado más cercano al 25 de marzo para ayudar a manifestar que una inmensa mayoría de la población española queremos que se proteja la vida. Y para ayudar a los que todavía no lo tienen claro, que compensa, que piensen un poquillo más y que se den cuenta de que no es una sociedad admisible aquella en que una sola mujer se ve obligada a abortar, una sola mujer sufre violencia, un terrorista mata o un enfermo anciano terminal se ve acosado y abandonado hasta el terrible drama de poder pedir la eutanasia. Por lo tanto, reivindicar la cultura de la vida es la defensa de la dignidad humana hoy día en la sociedad. Y como estamos viendo, hay mucha gente dispuesta a hacerla. Ahora hace falta que los políticos también se enteren. Desde luego que sí. ¿Qué podríamos pensar que ha cambiado de la última concentración a esta? Yo creo que ha cambiado, no sé si desde la última concentración, pero digamos, en los últimos años se ha ido haciendo patente en las calles con manifestaciones, con concentraciones, con recogidas de firmas, que había una mayoría silenciosa que está dispuesta a dar la cara por la vida, que no quiere acostumbrarse al aborto de forma singular. Mayoría que quizás hasta ahora no se veía. Y estamos comprobando con las últimas manifestaciones del gobierno actual que este clamor de la calle ha llegado a los políticos. Quizás todavía no hayamos logrado convencerles al 100% y a todos ellos. Pero España es el país, el único país de la Europa Occidental donde hoy se habla del aborto. Donde hoy se plantea hacer reversible la tendencia a la normalización del aborto que se ha extendido tristemente por Europa en los últimos 40 años. Cuanto creo que tenemos la responsabilidad de sostener esta llama viva de que España está a favor de la vida y ayudar además desde aquí al resto de Europa que reemprenda este camino. Y una concentración como la de hoy es una sonrisa más a favor de esa tendencia. Con lo cual, mañana, apertura a Europa y seguir luchando aquí en España. Por supuesto. Esta es una lucha que solo acabará, no sé si lo veré yo, mis hijos o mis nietos, me da lo mismo. Bueno, no me da lo mismo, ojalá lo viésemos mañana, ¿no? Pero en el sentido de que es una batalla que se va a ganar. Igual que se abolió la esclavitud, la discriminación de la mujer o la tortura, va a abolirse el aborto. Cuanto antes trabajemos y con más intensidad, antes llegará el día en que se va a abolir, pero llegará. Vemos que en la concentración hay muchísimas familias con niños que a pesar del calor, bueno, pues lo han desafiado y han querido estar aquí. Yo creo que eso también es una alegría añadida. Sin duda ninguna. Se ven muchas familias, se ve mucha gente joven. En las concentraciones a favor del aborto solo se ven caras de gente mayor, con gesto acre y tristes. Aquí se ve mucha gente joven, alegre y pasándoselo bien. Porque es que estar a favor de la vida es una gozada. Una apuesta segura. Exactamente. Don Benigno Blanco, muchísimas gracias por haber colaborado un día más con Radio María. Gracias a ti, ánimo. Gracias.